Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Plataforma Moodle, Educación Inicial, Tercer Grupo, Área de Aprendizaje, Relación con el Ambiente. Hola niños y niñas, hoy veremos la figura geométrica óvalo que tiene forma de huevo, de raqueta de tenis, de globo y del espejo. Y la figura rombo que tiene cuatro lados, uno, dos, tres y cuatro, que podemos conseguir su forma en diamante, en el papagayo y en las señales de tránsito. Aquí te presento algunos dibujos que puedes realizar con las figuras geométricas. Muchas gracias por su atención.